¿Empezamos parece? Hola Tami Sánchez, ¿cómo les va? Buenas tardes. Último día de la semana, pero no por eso vamos a dejar de creernos la muerte, pero tenemos una invitada que es un lujo. Sí, pues yo sé que todos la envidian, las mujeres principalmente porque hace como 25 cosas a la vez, porque es linda, sale bien en todas las fotos, está casada y es feliz, como que las tiene todas, odiosa. Pero en lo personal, algo me pasa con la Virginia de María, que siento que es una mujer demasiado atractiva, más allá de la multiplicidad de disciplina, tiene algo, tiene un encanto, tiene 20.000 cosas que vamos a tener de descubrir entre ustedes y yo hoy aquí en el repetitivo. Pero antes, estuve metiéndome para leer un poco sobre el contagio emocional, algo me habían contado, estuve conversándolo con mi mamá el otro día, es gente que está más vulnerable a la negatividad, es gente que ve noticias y se amarga o se deprime, gente que se pone más paranoica que otra por razones obviamente que tienen que ver con el coronavirus. Entonces hay una cosa que me llamó la atención, que me encanta compartir estas cosas que son positivas para ustedes y para uno, poner filtros emocionales. Es decir, lo que no quieran ver, lo que no quieran escuchar, no lo escuchen. Yo por lo menos apagué la tele, no veo noticias y si quiero leo en formatos digitales, obvio, porque elijo lo que quiero leer, elijo lo que quiero ver y no quiero que me invadan ni me contaminen. Por lo mismo el tipo de gente, ¿qué gente voy a escuchar que me diga qué cosa? Les recomiendo, revista.cl, bueno, también es donde mismo tienen que meterse para ver a este bombonazo que es nuestra última portada de este mes. ¿Dónde estás, Benjamín Vicuña? Lo había dejado a mano porque, ¿saben qué? Sí, sería bien cliché decir, ay, Benjamín, qué buen mozo. No, lo atractivo de Benjamín, no solamente que va a ser papá de nuevo, sino que tiene un compromiso político, valórico, ideológico, súper respetable. Hace un par de días lo vi respaldando, y no solamente respaldando, a la cabeza de una campaña en contra del exterminio que está haciendo el Estado israelí en contra del pueblo palestino, y me hizo respetarlo aún más, fíjense, porque dije, pucha, un actor tan famoso que arriesga tanto, que se comprometa con estas causas donde hay pura gente perdedora, como el pueblo palestino, me parece que, bueno, para qué les voy a dar más detalles, cómprense la revista, pues, se la dejan para ustedes en la casa, suscríbanse a ver, revista a ver.cl, pueden tener solo la Benjamín, todos los números anteriores, acuérdense que el mes pasado todo la Cecilia Oloco, y además, si se meten en la revista albed.cl, supongo que lo hicieron esta semana, porque se los advertí desde el lunes, que venía esta maravilla que vamos a sortear hoy, al final del programa, Samsung se rajó con nosotros, chiquillos, chiquillas, chiquilles, me da un poco mono andar diciendo chiquillas, pero tengo que decirlo, porque suponen que yo soy marica, tengo que entrar en eso, se los dije que hoy íbamos a sortear con toda la gente que se metió en el newsletter de revista albed.cl, Samsung se rajó, si nos dijeron ya, ok, regalemos un par de dífonos a ustedes, no saben lo ricos que son, lo ricos digo porque son, es como el termopanel en las casas, como que no se escucha nada más que lo que uno quiere escuchar, es bien rico, y además que mira, te cabe en cualquier parte, qué maravilla estar vivo para vivir este nivel de tecnología, y este otro nivel de tecnología, le puse Ramiro, porque es como un terrorista de la imagen, fui a hacer fotos al baño Juan Pablo, miren el nivel de nitidez que tiene, es que aquí no lo van a poder ver ustedes, es que no se imaginan lo que es, esto es mi baño, de acá, sin luz natural, y mira lo que consigue, es como para risa, esta maravilla tiene cuatro cámaras, esta maravilla hace que uno se replantee, necesitar equipos fotográficos, y esta maravilla es mía, así que en algún momento les voy a empezar a mostrar las imágenes que yo saco, por supuesto que yo estaba en medio fome, las imágenes que saco con mi Samsung Galaxy S20, llego a mi invitada, no me he llegado todavía, aguántame un poco Virginia, no, es que saben lo que ha hecho hasta llegó hoy día, me ha mandado su último libro con un pan de masa madre fresco caliente, recién hecho por ella, no puede ser así, es como cuando hay ganas de cachetearla, ¿no es cierto?, porque hace todo bien, porque es tan educada, tan sensible, no puede ser así. Mes de Francia, obvio, el 14 de julio es como el 18 nuestro, la fiesta, ¿cómo se dice? Fiestas Patrias, el aniversario, sí, Fiestas Patrias, y queso a los tilos, me pidieron encarecidamente que recomendar a Brie y Camembert, porque también hay un Camembert de cabra y todo, pero recuerden que todo este pack de queso a los tilos lo encuentran en los supermercados, yo les recomiendo que este Brie, que es hiper cremoso, por no decir uno de los más cremosos que hay, a temperatura ambiente, por lo menos con 12 horas de diferencia, entonces, de diferencia, digo, del refrigerador a la temperatura ambiente, pero les quise también traer el de cabra, un mao, mira, el otro día, hicimos unas quesadillas con este mantecoso, que se pueden llegar a morir los ricas que estaban, entonces, lo que yo creo es que tienen que atinar, porque aquí tienen un queso mantecoso rico, pero bueno, el aniversario de Francia, para los que tenemos descendencia francesa, aquí tenemos las dos maravillas más populares, y mejor logradas para mi gusto de los quesos franceses, que los tilos también se puedan hablar con nosotros, ok, Virginia, ¿dónde está? ¡Ay, gracias a Larangua que me está contando que la Virginia ya llegó! ¿Dónde estás, Virginia María? A ver, qué espanto que ustedes tengan que pasar por todas estas mismas casas de pescado mía, todos los días, aquí estás, linda, listo, Virginia María, 3, 2, 1, la mujer del momento. ¡Hola! ¿Qué me hiciste? ¡Hola! La mujer del momento, sí, Mara, explícame, no, le decía a la gente antes de presentarte, qué onda el detalle, o sea, más allá del libro que me lo voy a devorar, pero cómo me mandáis un pan caliente recién hecho, más allá de un pan y cocina color ocre buena, con una cinta rosada, ya, insoportable de perfecta, es que, es que para mí, todo el tema y el cuento como del, ¿sabes qué voy a dejar de tejer? porque si no, yo creo que... Me da lo mismo que tejas, ¿eh? ¿Tú crees que me sorprende? Bueno, es que lo que me ha pasado con el pan masa madre, como fue, como partió esta cuestión de la cuarentena, y de repente todos empezaron a cocinar, todos empezaron a hacer manualidades, y yo dije, chucha, ¿sería vacía competencia? Yo no voy a hacer mejor masa madre. Pero claro, en el fondo, también ahí me di cuenta que, la agradecida que estoy del contenido que me he dedicado a compartir hace tanto, tanto tiempo, que finalmente yo vengo jugando a la casita hace 15 años, pero me faltaba algo a mí también por aprender, como están todos aprendiendo cosas, y todos están descubriendo cosas que hacer en sus casas, y todos, por ejemplo, se sorprenden con que, hoy, ahora puedo cocinar, sí, aprendí a bordar, pucha, eso yo ya lo había aprendido, entonces como que necesitaba aprender algo más, y me agarró esta cuestión de la masa madre, me volví loca, y ha sido mi forma, como de estar cerca, en esta cuarentena, porque, hago dos panes al día, uno para mi casa, y uno para alguna persona en especial, y en, sí, llevo como 355 panes, qué trozo. Pero bueno, además de los cuatro niños, de tu marido, además de todas esas cosas. Qué trozo que tengo la oreja deforme, y Steve Jobs, no son gente con orejas distintas, entonces esta cuestión de ver, se me sale, pero sí, bájalo, pégalo, pégalo a la oreja. No, te digo que no tengo, no, porque no tengo la cavidad, porque tengo la oreja deforme, y se me sale. ¿Viste? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Has probado esto? Estos son los Galaxy de Samsung, que se meten, y uno queda como sordo, mira, son las rajas, ¿no? Son las rajas. Oye, espérate, es que, te pusiste a hablar, el día de la madre, no. Yo le digo a tu marido, un regalo, yo le voy a decir, le voy a pautear, le voy a decir, bueno, igual, piensa en las orejas deforme de tu mujer. Pobre. Ya calza 40, 41, tiene mano de señor, ¿cachai? Anda, ayudémosla con su oreja, porfa. Ya, voy yo. No puede ser tan ridícula, por lo menos. O si no, no puede ser esto. No, ¿no? No lo sé. Espérate, el boom de la comida, porque apareciste tú, el boom de la comida, en la televisión, viene, yo me acuerdo, a la Laurita Menard, cocinando con Mónica, y en esa época, cuando las mujeres eran dueñas de casa, era como mal visto, una mujer no supiera nada de cocinar, pero hoy en día, con el empoderamiento de las mujeres, ráscatela como a peluda, y la va, como que la mujer nunca más hizo las cosas que hacían las minas, que te reí, y los hombres pasamos a hacer cosas que tenían que ver con la cocina, sin embargo, explícame, explícame tu boom, porque tú fuiste un boom desde que entraste con la Claudia y el pollo, el pollo en conserva, y de ahí como que todo el mundo te amó. Fue la Claudia la que tuvo el ojo, o sea, a ver, yo nací pintamono como en el quirófano, seguramente, no sé si fue en el quirófano, en la sala aparte, no tengo idea, soy la menor de cinco hermanas, me tiraron harta ficha de chica, entonces como que personalidad siempre tuve, y era bien pintamono, y jugaba siempre, invitaba a mis amigas a la casa, y las invitaba, y yo les hacía una clase de cocina. Ah, entonces, después me pasó que estudié cocina, y ahí viste, bueno, ahí estoy tejiendo y cocinando a los tres años y medio. Sí, quiero decir que mi mamá no está orgullosa de la cantidad de alimentación que me daba en esa época, porque en esa foto, mi mamá para que yo pasara de largo en la noche, me confesó que me daba leche nido, más leche condensada, más quesillo, todo en una juguera, y me metía ese material, para que yo, y mira el resultado, pobre criatura esa. Oye, pero espérate, espérate, quesillo, leche condensada, leche aburada, como unos combos, ¿cachai? Como así, ¡qué rico! Metí, me tinta, Con unos mutis a la guatona, así, y me dice, y Gina, ya no muestre esa foto, porque ahora no, no es bueno mostrar fotos de guapas tan gordas. Pero ahí no está, ahí tan gorda, sí, sí, igual está gordita. Ay, Jordi. Sí, está gordita. No, está nada gorda. Qué guapas no es gorda, Juan. A ver, compáremosla con esta. Ay, me la reencuadra, qué rabia, cosa más rica. Qué trobo. Qué, en el momento como que me cuestionaba si iba a querer o no una guaguita más, estábamos tan bien con tres, el marido estaba súper bien con dos, de hecho, y surge, y surge, aparece esta guindita a decorar la torta, y nos tiene, estoy raja a morir. O sea, de verdad, que cansadísima, pero me la estoy gozando, y creo que frente a todo lo negativo, a todas las aprensiones que uno tiene, como mamá, como dice la Javi, tenés que ponerte la mano acá, como mamá, como mamá, bueno, no, acá, es en el pecho, Jordi, es acá, en el pecho. Acá. Tenés que decir, porque uno como mamá, con todas las aprensiones que tenemos, porque uno sabe que esto de alguna forma, y les está impactando a los niños, no sé, uno empieza a decir, pucha, que está irritable y todo, si hay alguien que va a salir bendecido de esto, es esa criatura que tiene a toda su familia disponible 24-7, hace tres meses, y que no cacha nada, de chucha, de coronavirus, nada, y todos los días tiene a su familia 100% para ella, yo creo que va a tener que ir a una carrera nueva de psicología para contener a esta generación, que cuando nos volvamos a trabajar y todo, es como lo que fuiste tú cuando fuiste la menor y ahora tenés cerrada la fábrica completamente, no. O sea, 100%, sí. Me va a pena decirlo, pero ese libro, el libro que te mandé de regalo, que es mi último libro, es un libro que yo hice para mis hijos, se los dediqué a ellos, y de alguna forma, tú sabes, yo, al dedicárselo a mis hijos, me estoy también diciendo a mí misma, esa es la forma de terminar con el proceso de maternidad gestativo, porque tengo clarísimo que la maternidad nunca tenía. Gestativo, gestativo, gestativo. Voy a mandarme un carril, voy a mandarme un carril, porque tengo libros de cocina de mujeres súper prestigiosas chilenas, que hacen comida, que hacen cocina. ¿Es feo decir comida? No, cocina, cocina se dice, sí. ¿No? Pero no había visto algo que fuera tan doméstico, o sea, son recetas facilísimas. Botá. Botá, mira la alegría con la que está diagramado, es decir, no te cansas ni te marea. Es heavy, es heavy, porque yo nunca me imaginé que iba a lanzar este libro en esta circunstancia, y curiosamente, es el, de todos mis libros, de los siete libros que he hecho, ese es el libro que yo más recomendaría en este momento. Es el más simple, el más sencillo, con los ingredientes más fáciles, ultra amigable para los niños. Así que, deito, deito podría por eso. Lo abrí, lo abrí a hacer, pancito, biscuit, de zapallo y salvia. Es como que te ponía a ver, y son puras razas, masa filo rellena con manzana, son cosas simples, alfajores de maicena con manjar, de leche condensa. Ahora, aquí quiero piropear, no sé, qué relación tenés tú con la directora de arte, con la foto, con la foto, está en la raja, hay un juego estético, un contraste cromático, con las cosas. ¿Qué es un libro que podría haber estado hecho en el 78, en el 86, o en el 2007? No sé. Mira. Ay, yo no soy Jordi. Simple. Muchas gracias. Súper simple. No, 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 sí, estoy sin... Oye, yo hablando de comida, mira, yo soy... ¿Qué? Yo era súper porra en el colegio, pero con la madurez, me he puesto súper matea, y mírate mi set. Los Tilos. Con mis Tilos. Qué espléndida. Con mi pan masa madre, con el que hice para mi casa, con mi revestible, tengo uno que... ¿Tú compucha? Muy bien. Voy combinando, porque si es solo esto, puedo al rumbo, en cambio con esto, estoy mucho más lucia. ¿Te viste? Ah, tú no eres la única que con la primera copa de vino ya estás ganando el juego. No, es que no el vino, el vino antiguo. ¿Qué? Mira, qué lindo. Juan Pablo me trae esto, y me pregunta si lo puede partir. ¿No lo han partido? No, pues bueno, si estás... Estuve histérico toda la tarde, porque estoy preparando otra cosa... Cuchillo de sierra por el medio, no lo... Un cuchillo de sierra, crac, 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 y me muestra ahí los al violos, por fa, después. ¿Qué son los al violos? Ah, los ya, ya, ya. Los bollitos. Ya. Al violos. Este hombre me hace bullying. Se casó conmigo, no empezó a hacer bullying. Ay, son una muy linda pareja. El lindo el tonto, sí. Sí, pero yo creo que te pasa lo mismo que a mí, que te dicen como, ah, qué paciencia tienes, porque tienen cara de bueno, y nos aguantan, y todas esas cosas, ¿no? Oye, que tenís buena piel. Déjame decir. Está buena, a ver, la inversión que hay acá. Pero hasta los demás, van a estrangularlo de repente, sobre todo encerrado, llevamos cien días, acá no te dan ganas de cachetear de repente el nombre tú. Sí, es que lo bueno es que yo tuve una catarsia importante. Ay, saludos a la Virginia. Hola, Virginia. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien tú, mucho gusto. Oye, te pasaste. Qué lindo, fermentación pareja, al violos parejos, me encanta, chiquillos, aceite de oliva, sal gruesa, quiecesito los pilitos, toda la situación. Rico. Listo. Nada más rico. Aquí, pues, ¿cuáles son los alveolos? Son esos pequeños orificios de aire, que mientras más parejitos y uniformes estén, es porque está mejor la fermentación. Oye, como en Francia, los tílomas de gris, matea, guadana, ¿cómo así? ¿Cómo así? Yo con el brin, yo con el brin, que mi abuela, mi abuela paterna, para que tú sepáis, era hija de francesa, yo siempre le digo a la gente que era un apetivo, y mi abuela no, o sea, para ella era un pecado tener el queso en el refrigerador. Tenía la quesera, que estaba arriba del refrigerador, pero a la hora del ambiente. Ya, ¿qué hagan? ¿Cuándo hay chingas? ¿Puede que comamos? Qué rico. O sea, voy a comer y no voy a preguntar. Tenía una cosa más. Nos están saludando, son súper amorosos, todas las personas nos están saludando, nos están viendo. Júper, es cosa amorosa. Qué agradable. Y si nos dicen cosas desagradables, se las respondemos. Yo por lo menos las respondo. No, pero ya se acabaron los haters. Por suerte. O sea, por lo menos no he vuelto a entrar desde que le mostramos los dientes de vuelta. Oye, ¿a qué se debe este boom de la comida? Porque, lo que te decía hace un rato, el tema de las mujeres que salieron a trabajar, básicamente, para ganarse la vida y mantener casa. sin embargo, tú apareciste y pum, fuiste como al, erís como la única mujer de la televisión. Porque la Coney Achurra hace otras cosas distintas a ti. Y es otro... La Coney partió después. La Coney partió después, sí, pero es talentosísima. Sí, y es un encanto de mujer, además. Pero, 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 es súper distinta a ti. Tú tenés como seis programas de televisión, cuatro libros, los niños, no sé, como que todas las mujeres te admiran, pero te... No, aparte, perdón, por supuesto que solamente voy a mostrar como la parte bonita de mi vida en lo que son mis cuentas, mis redes, esa idea de, de como, ay, ¿sabes quién no la va a seguir? Qué insoportable, está buena, está siempre feliz. Perdón, pero todavía no tengo un Instagram que sea arroba estoy hecha mierda y no lo voy a tener tampoco. Porque, porque no, porque no es lo que me interesa compartir, de alguna forma, lo que yo quiero hacer es compartir lo que yo tanto disfruto, lo que adoro hacer y lo que haría si no trabajara en esto, porque yo, soy tan, en ese sentido, soy tan bendecida de que, de que mis talentos y para lo único que en verdad siempre me sentí como, como dotada que era para hacer cosas con las manos, para la cocina, para la pintura, para el tejido, a eso me dediqué. Y a eso le di, le di, le di, y a eso lo transformé en mi profesión que la fui también combinando con esto de comunicar, veía el gourmet, veía utilísima desde muy, muy chica y siempre fue mi sueño, siempre, siempre, siempre. ¿En serio? Pero todo el rato. Qué gracioso, como mi abuela. Se invitaba a mis amigas y les hacía clases de cocina, bueno, ahora, ustedes le van a, y quédate, ya la tapa a la amiga, que te inviten y que la otra juega en la cocina. Y, y en, y en ese sentido, ahí la, la, la Claudia tuvo un ojo enorme, porque yo, no, pues yo, yo estaba trabajando en un restaurante en ese momento y ella llegó a sacarse unas fotos, me dio de lejos, me pidió que le llevara algo y dije, ay, termínate la tele. Y, y cuando me acerqué, después me volvió a pedir otra cosa y me dijo, ¿sabes qué te estaba mirando? ¿Te gustaría cocinar la tele? Y a mí, ¿qué me han dicho? Es que yo creo que fui como un té de compra humano en ese momento como me vendí. La Claudia me dice, fue impactante, me encantaría, mi soñad, me lo hice, 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 ya listo, corta. Y ahí, tuve, tuve una prueba de cámara que la hice con Pablo Bañara, que es banqueteo, un de mis mejores amigos, y él lo hizo increíble y yo pensé que él había quedado. Pero, en mi prueba de cámara, yo, yo reté al pollo, porque me picoteó el sartén y le pegué en la mano, se le gustó esa dinámica, como al... Eso es muy televisivo, así como que, ay, que para... Muy televisivo, y por, en el fondo, por haberme, por haber, no sé, atacado al pollo, gracias a eso, estuve en televisión y ahí pude hacer todas las cosas que he hecho, pasándolo muy mal en algunos momentos, pero ya hace un buen rato entregando lo que más me gusta hacer, que es enseñar y aprender. Son las dos cosas que yo más disfruto. Me quedé pegado, porque yo sé que estoy súper amiga Pablo, más allá de, de su restaurante exquisito, aquí en C.B. Gallery, pero, la industria gastronómica, la media cagada, que quedó con la pandemia, como que tuvieron que cerrar todo de un día para otro. Otra locura. O sea, yo en algún minuto me desesperé, porque empecé a ver, no solo el descalabro, sino que tengo amigos que son dueños de restaurantes y pude ver de cerca, no solo a mis amigos con ver cómo se les va toda su inversión, sino que cuántas familias se quedan sin percibir, sin tener sueldo. Es fuertísimo. Es fuertísimo, sí. Es una locura y aparte ni siquiera tenemos certeza, ni sabemos cuándo esto va a cambiar o va a mejorar. Es como ir tratando de... Es que me... Te saqué esa foto y me encontré que no puede ser más linda esa foto. ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿Quieres que venga? No. No, claro. No. Aparte que si vienen, aparte que si vienen voy a tener que hacer como el rol de la mamá que hace los likes y cuando llegan los niños, ay, mi amor. Es que la mamá ahora está hablando con un amigo, porque estas son las cosas que hace la mamá. Al tiro a la mamá. La mamá te ama. Mentira. Entonces no quiero hacer eso. No quiero hacer ese juego. Ya lo conversé con mi marido. Le dije, voy a tener mi momento con Jordi. Quiero estar sola. Filo, descárgale las tres aplicaciones que les habíamos prometido y que jueguen. Pero en verdad, para mí hacer esto vivo son momentos en que también vuelvo a estar sola, que es de verdad lo que a mí más me ha afectado en esta situación. Porque yo lo paso muy bien sola, Jordi. ¿Cachai? Y ya nunca más estuve sola. Nunca más. Con todas encimas me pasa lo mismo. Siempre se engolguen. Entonces, y todo decirte... Vino tinto, pues, linda. Voy a ocupar... No, se puede. Pero si te da la piel así por los antioxidantes. Oye, no, y te voy a decir algo. El discurso de la mamá agradecida de la cuarentena. Mira, qué suerte tengo de poder estar con los niños, de poder compartir con ellos. Qué suerte me dio la... Mira. Le puso aceite de oligar. No, te puedo... ¿Qué crees? Todo está haciendo un pack parrillero e hizo una teoría como con ajo y romero y todo. Eso es lo mejor. Bueno, como te decía, yo acá, yo no voy a ser la mamá agradecida de la cuarentena de qué rica esta posibilidad de poder estar más con mi niño, estar más conectada con ellos, poder enseñarle. Nada. ¿Ya? No, no, nada, nada, nada. Yo no elegí ser profesora. Yo elegí ser mamá. ¿Sabes? Esto ha sido de verdad... O sea, ya tener hijos te pone a prueba en una relación. O sea, los hijos no vienen como a facilitar las cosas. Y los tuyos también... Cuatro, en cuarentena, con la sedad que tenemos productos. Estamos hablando de una niña adolescente de doce con una de dos que upa, 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 que es lo máximo. Pero es heavy, Jordi, ha sido durísimo. Perdón este descargo yo este momento, pero yo también... No tenés nada que pedir. Perdón, si están todas las mujeres igual que tú. La mujer es honesta, asumía. Tengo amigas, tengo primas, tengo familia. Está todo el mundo con un discurso muchísimo y eso es que yo tengo una prima que tiene amigas ya, o sea, perdón, hijas en la universidad y así todo se siente súper invadida en su casa. Porque lo mismo que tú, le gusta estar sola, se concentra mejor sola. Básicamente, no estáis diciendo nada tan terrible. Lo que pasa es que no estáis verbalizando. No, no, sí sé. Lo que pasa es que también... No, lo que pasa es que uno tiene esas como reuniones de apoderado como por Zoom con todos los papitos como... Es que son muy divertidas, Jordi, tu marido, que es vivir eso. Cuando empecé a mirar como los papás que están y es muy divertido y empecé a ver los fondos de pantalla. Los fondos en los Zoom son muy divertidos porque la gente elige el fondo y de repente te ponen como unas librerías como si fueran... Los libros. Como si fueran un niño de intelecto o de repente pura foto como familiar así que tú decís, ya están demasiado orgullosos de su familia. Están los que no cachan nada y está la cámara apuntando permanentemente a la esquina del techo de la pieza. Onda, nunca apareció en su cara. Hay un acontecimiento en tu barrio. ¿Puedes creer que aquí pasan ambulancias cinco veces al día? Sí. ¿Por qué será? Porque... Yo creo que se murió de alguien. No, yo digo que lo hacen de mentira. Ay, yo creo que están trasladando a pacientes o no. Sí, no. A ver si estamos en toque de queda. No hay nadie en la calle. ¿Por qué tienen que prender la baliza? No, no les creo. A no ser que... ¿En qué estamos? Las reuniones de apoderados por son de los papás, pero yo te acuerdo más bien. Y ahí aparece un apoderado que yo... Yo quería decir que yo quiero agradecer de verdad a la cuarentena. Como... En verdad, ¿sabes que yo no puedo? Yo no puedo con ese... O sea, yo entiendo perfecto a las buenas que no me quieren seguir porque encuentran que soy feliz y todas las cosas, pero yo a esa mina no la voy a seguir. A la que está feliz con todos sus niños en la cuarentena, encerrada en su casa. No. Oye, muérete de envidia, muérete de envidia. Yo he estado en un par de carretes por Zoom con amigos, maricas, todos, obvio. Te morís lo entretenido. Te morís lo entretenido. también he tenido Zoom entretes, obvio. Sí, los Zoom entretes con los amigos, pero los Zoom que son como los Zoom obligatorios, los Zoom de reunión de apoderados, todas esas cosas como también ha sido todo un desafío, no sé, yo por lo menos tengo mi facultativo de la mente con el que me converso una vez al mes. Obvio. Nació como novedosa esta nueva forma como de compartir. Ay, que lo dijiste elegante. El facultativo de la mente, sí. Lo dijiste de una forma muy elegante. Pero me pasa, pero ¿sabes lo que me pasa? Que me pasa que como estoy como en la tele y siento que yo lo tengo que entretener. Entonces le hago como caleta como de como de cosa, ¿sabes? Todo es una tortilla. Mira, y esto dice el programa el otro día. Es como un stand-up de 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 sentimiento. Muy rara, te juro. Qué escópica. Bueno, pero es parte de parte de No he pensado no he pensado que de repente la la yo no me gusta hablar de éxito, pero un poco la cobertura que tú estás teniendo mediática en este momento de tus programas, de tus redes, de todo, tiene que ver con que eres como casi más divertida, por no decir más, que las animadoras de primera línea y que por eso quizás no necesitiste estar en un matinal o en un programa de televisión abierta. Sorry, la pregunta bitch. Estoy diciendo súper bitch, pero pero es que yo te veo ninguna caluga de este encuentro en algún medio y yo voy a estar feliz, pero pero en verdad yo no veo esas cosas. A mí no me ese no es ese no es mi sueño, ¿cachai? Y si en algún momento me lo ofrecieran eso no es lo que yo quiero, ¿cachai? Yo yo en verdad la única forma en la que en la que me siento cómoda en televisión y y por qué y por qué hago los programas que hago y por qué me gusta tanto hacerlo es porque estoy como te decía desde un principio aprendiendo y enseñando permanentemente si no estoy con esas dos con esos dos pilares yo no estoy cómoda en tele no me interesaría ser jurado de un programa de cocina 5 horas al aire 5 horas al aire seguía estoy bien loca pero y hay temas en los que yo tampoco me siento cómoda hablando encuentro que hay que estar súper informado y yo para que sepan soy bien rubia para mis cosas no estoy tan tan informada entonces no es rubia es muy rubia es una capacidad que tenemos las rubias entonces bueno pero pero nada y si si te reconozco que hay algo que creo que también uno lo hace un poco por ponerse el parche antes de la herida que es el siempre aprender a reírse de sí mismo antes que se ría cualquiera de ti por algo que te pueda doler y eso es algo que yo lo aprendí desde chica y también si soy más peluzona que la cresta tengo mucho sentido del humor soy buena para la talla soy prendida pero espera no para estás describiendo una parte súper errática para la gente que no te ha visto en vivo o en directo o en persona sí pues en persona porque en vivo o en directo probablemente te han visto igual tenís medidas de Miss altura de Miss de Miss de Miss Chile de Miss Universo de Miss sí el otro día déjame decirte algo súper triste más allá de que ni rubia de verdad mirá el mentón que tenís tenís como pinta de Miss no yo 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 me siento mejor de lo que yo soy eso es súper triste ridícula oye atravesé como todas las personas yo las compartiría ahora pero lo sé compartir pero no lo sé sacar entonces si pongo mi foto de 18 años acá la vamos a tener durante toda la conversación y no quiero que se vea la imagen de esa mujer con ese nivel no esas son las esas es súper bien ahí no pero toda mi adolescencia fue con problemas de peso yo no soy flaca porque hay alguien que fue buena onda conmigo genéticamente me cuido caleta y ustedes creen que me sale fácil en la mañana cuando estoy obvio que no que me gusta obvio que no pero serí flaca esí flaca porque me cuido no porque qué buena onda y quién se come todo lo que cocina ahí porque lo que cocina no es dietético es normal digamos es que soy bien ordenadita para comer sí los programas se lo devoran todos los camarógrafos ahí ya no nunca queda nada son equipos grandes y se va todo y en la casa somos ordenaditos para comer igual eso como que te voy a reconocer que me cuido como de lunes a viernes no le meto mucho como chocolate ni cosas chanchitas y los fines de semana como que me doy como mis gustitos pero así nomás pues pero no acá no hay magia ni nada en el fondo el rudo es el rubio el club la piscina la manzanilla no sé no esa hueá no es ni manzanilla ni piscina tú dices de verdad no 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 perdón esto se llama Nico Nico de bendita como que te ponés tonalizante pero no pero si oye la base la base es muy clara eso es bueno la tuya porque hay una ubre al lado de tu porque le estáis sacando lo que pasa es que Instagram me reencuadra la foto pero te encontré esta foto de hace rato en Instagram que la encontré tan chistosa dije mira la hijita cuando era Lela y agarraba a Pechuga y esta la encontré exquisita mira exquisita después de que me escupió la criatura si ahí fue Lila de Punta Arena que ganas de volver para allá no pero la foto la encontré tan linda tan linda la parte que ahí viene la lana entonces es bien bonito como es bien bien bonita la ¿cómo se dice? ¿cómo? ¿cómo puede ser posible ya que hablas de lana quiero sapear porque te sapeé esto que lo subiste a tu Instagram en algún minuto que tu guagua antes de nacer ya tenía todos esos vestidos todos esos chalecos vos me podías decir que el cristo dormí buena no te mataste no la cagaste la cagaste no yo tejo tejo de 9 a 11 ese es como el horario como de tejido que tengo ahora en cuarentena no lo puedo hacer más durante el día y es un poco mi yoga es como no sé es como el minuto en que como que me conecta conmigo me conecto conmigo me conecto conmigo me conecto conmigo y ahí vemos una serie con mi marido que cuando son series en inglés yo puedo tejer pero cuando le da por ver series que son como en Siria y en otros lugares ahí yo solo tejo porque ahí ya no estoy entendiendo tanto o ahí él me lee cosas porque como yo no leo él me lee ¿cachai? a mí me cuesta mucho leer yo no puedo leer entonces cuando mandan típico como el chat familiar como oigan cáchense que interesante la columna de blablabla en el diario y uno dice chucha tengo que estar igual un poco informada me la lee ¿cachai? como para estar ahí hoy día ya que no te gusta leer The Snowman lo protagoniza mi próximo marido Michael Fassbender que para mi gusto ¿está tu marido? ¿cuchándote? no fue a pasear con el perro no pero sabe que sabe que yo solo lo cambiaría por Michael Fassbender encuentro que es lejos el actor más buen mozo que existe en el mundo pero bueno como retengo solo líquido después me lo pudiste como escribir en el whatsapp por favor no tengo que pensar pensar en algo bueno que vean ustedes porque es una película súper buena y es película a mi por lo menos me gusta más las películas que las series las series me dan lata ¿a ti no? no me encantan me acabo de comer una en dos días ¿cuál? Little Fires Everywhere como la Reese Witherspoon en este como rol que hace muy bien de esta gringa como perfecta pero que está absolutamente pitiada de la cabeza y hay un rollo no es pero así muy muy entretenida y el resto me gusta mucho hay todo lo que es como el asesinato y todas esas cosas también reconozco que ese es como a mi gusto a mi gusto en serie sí las españolas no las puedo ver no puedo no no es que es que están solo adoradas porque hay cosas españolas que se no aparte yo soy súper profunda ¿cachai? yo necesito necesito practicar mi inglés necesito como un contenido más ¿cachai? más más de calidad más internacional más pero no ¿qué haríamos sin la serie en este momento? como decías y tú ¿qué vamos a ver tele? ¿nos vamos a deprimir el triple? si vemos tele yo no tengo televisión de hecho no tengo televisión abierta en mi casa no tengo cable tampoco entonces ahí meten la serie nomás y tejiendo ¿tú cómo lo estás diciendo? porque estás con un programa mega ahora mismo ¿o no? sí pero ese programa lo que pasó fue que yo bueno yo me fui del canal 13 a mega y se estrenaba mi programa plan B en mega ahora en marzo así ya como gran estreno lo máximo se venía a ver un plan B nuevo renovado increíble y resulta que no podíamos grabar que no podíamos grabar no se puede salir de la casa no se puede grabar no tenemos relación con nuestros entrevistados y sentí que me estaban cortando las alas y de repente me empezó a pasar que yo estaba en mi casa y un día me daba por martillar al otro día me daba por hacer como mascarillas faciales al otro día me dio por hacer huerta entonces hablé con mi partner con el productor con José Velasco y dije hagamos un programa de cuarentena para cuarentena que sean ocho capítulos cortitos de cosas que podemos hacer en la casa y lo grabamos en mi casa yo justo Jordi yo me cambié cinco días antes de casa a que nos dijeran ya no pueden salir más ¿cachai? me mudé cinco días antes a una casa nueva que ahora siento que llevo como veinticinco años viviendo acá y en verdad llevo tres meses pero entonces finalmente venía del equipo vestido como de astronauta con todas las precauciones que hay que tener y generamos ese contenido que es súper livianito bien cercano se muestra harto como la dinámica familiar y real también a los niños les encanta porque participan y lo pasan bien y todo el cuento pero ahora están repitiendo los capítulos porque sí estamos preparando plan B para el estreno grande grande que viene ahora en septiembre es lo que me pasa cuando te veo cuando veo tu Instagram y veo a tu niño y a tu marido que tú eres como la Julia Andrews como la noicia rebelde con todos los niñitos porque son todos lindos todos todos se ven siempre bien o sea súper amigables en cámara como las fotos son todos pero es un piropo ¿ah? yo adiós ¿eso? eso eso te transmito bueno estoy hablando estéticamente estéticamente no estoy hablando por la perfección porque siempre son todos lindos y todo funciona y las fotos son todas bien encuadradas tú no te estás dando cuenta yo encuentro que finalmente bueno de las pocas revistas que hay ahora está la revista Velvet y ya no hay más no hay más revistas entonces siento que que yo quise transformar mi Instagram en eso estoy demasiado orgullosa de la familia que tengo me encantan mis niños lo encuentro súper lindo me gusta mucho lo que hago son preciosos son preciosos me gusta mucho lo que hago y quise hacer un Instagram que fuera como ver una revista de una mamá con sus niños por lo mismo diversifiqué el cuento y ahora tengo más cuentas distintas porque yo también estaría destacada con una guana que me sube la foto de la guagua después el tejido después el pan después el panqueque ¿cachai? que agotador entonces dije bueno si uno quiere me sigue solo la receta y va a tener solo receta y no va a haber ni un niño ni me va a ver a mí si no le interesa la comida pero le gusta el tejido vaya para mi Instagram de manualidades que tiene pura manualidad si quiere puro pan tiene puro pan ahora si quiere el combo completo y por el mismo precio puede seguir las cuatro como usted quiera ahora sumémosle yo no sé si eso tuvo que ver con tus estudios de arte estudiaste arte ¿no? porque estudié arte sí porque todas las fotos también encuadradas en una edición de arte de la puta madre todos se ven lindos la profundidad de campo la luz los cubiertos la losa como que todo está todo bien eso te empieza a pasar cuando ya lleváis mucho tiempo haciendo fotos de platos de comida que empezáis como ya a tener el ojo como o sea imagínate como lo tenís tú o sea yo me imagino que tú tomás una foto y veis una botella de una gaseosa gigante en la mitad y vas a decir sácamela ahora ¿cachai? o sea como que yo no empiezo como a decir como qué cosas y a limpiarlas y es entretenido porque yo también estoy aprendiendo un poco de fotografía que yo hago las fotos de mis platos de la cuenta de receta y estoy aprendiendo un poco de eso también que la cagó lo difícil la cagó te juro pero espérate tú sabes que como así nosotros tenemos ring flash hay unas luces especiales para las fotos de comida yo lo sabía que son como una especie de pantalla triangulares sí eso esa es como pero yo es que las hago como con luz de día y estoy como aprendiendo así y como con ¿cachai? con el ISO y con el en 5006 ¿cachai? con el ISO ya sí 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 5006 el chater 120 ahí 5006 te ha quedado un poco granulienta como estáis hueveando me estás agarrando por el hueveo no, no pero lo que voy es que igual estoy aprendiendo de a poquito oye de a poquito detalles me preguntan mira cuáles son los nombres viste Steve Jobs y está la fotógrafa del libro The Craving Journal en este momento nos está nos está escuchando y nos acaba de reportar también las cuentas son Virginia de María recetas para los que solo quieren recetas hecho por ti te hace feliz para el tejido y la manualidad The Mother of Pans para los pancitos y Virginia de María Oficial para todo lo que es la familia The Mother of what? The Mother of Panes es que tú no viste Game of Thrones es como la madre de los panes The Mother of Dragons Jordi no importa va a estar todo bien no, es que te quiero pensar así y por eso me rinco oye algo tan sencillo es que lo digo como al azar tortilla de papa camote y zapato italiano mira la foto qué lindo lo fácil lo sencillo lo doméstico por eso que dice la Julia Andrews chilena es que en un momento pasó que la cocina la empezaron a situar como en un espacio que era como de de un especialista de un cirujano todos pueden cocinar la cocina hay que acercarla hay que aterrizarla hay que en todas las casas se cocina entonces porque en un minuto era algo como que solo algunos podían hacer todos que sabéis que no, espérate no, está equivocado no, si no te gusta sería el pollo baldío y no te gusta no ¿cachai? no, al revés yo creo que lo que te diferencia a ti del resto que tú no eres aspiracional tú eres súper espontánea como que de lo sencillo lograste que todo fuera mucho más acogedor y eso es cuando no hay pretensión y lo que pasa contigo al escucharte hablar aunque hablí a chuchar limpia aunque hablí que querías triangular a los niños aunque pero en paralelo así estas maravillas que no son nada pero en el fondo son todo y eso hace una familia yo creo que tú sabés que una cuarentena como que está súper sensible y tú acabas de decir cosas súper limpias no, bueno te estoy piropeando ¿sabés por qué? mira, hoy día pasó yo llevo dos días colapsado 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 enfermo los nervios estériles me falta comer más la uña en los pies estoy colapsado estoy estériles y le dije a Juan Pablo ¿ah? ¿llegáis a la uña al pie? no, te estoy guardando ah, no, no pero quizás tenéis un nivel como de contorsión importante qué sé yo no, no llego pero llego a otras partes ok, sigamos entonces estaba muy estresado y le dije a Juan Pablo de momento estoy colapsado tengo muchas cosas que hacer estoy con mucho trabajo y es verdad estoy con mucho trabajo más allá de aperitivo estoy como con otro hago otro programa en vivo estoy con harta pega y le dije hoy no puedo almorzar ni preparar almorzada y ha preparado hot dogs fue a comprar salchicha es que te puede llegar a morir los hot dogs qué hizo y picó el tomate murió la palta y me trajo más encima siempre más encima me ha traído esa mayonesa que no es mayonesa pero que es exquisita y que sabe que a mí me fascina me ha comido hot dogs o sea que un marido te prepare y más encima metió el pan al horno eléctrico de morir lo calentito que salió no puedo comer increíble entonces a eso voy yo tengo mi propio yo tengo mi propio virginio de marido oye cheesecake ay el cheesecake de orio qué cosa más buena qué repostería qué repostería cuando habían visto una foto de repostería con la cuestión fileteada picoteada y conmiga y que se ve tan lindo aquí está ¿te das cuenta? que a estas cosas me refiero ese postre lo tuvimos que repetir un día ¿por qué? porque no siempre todos quedan buenos para la foto entonces hay que estar ahí ya pero es que aquí estoy mostrando lo errático dicen que tu marido es un amor si es un amor si es un amor no se sé si sé que es un amor ¿quién dijo? no sé por ahí porque yo estoy porque yo también estoy leyendo no se es un amor y si hay que como que todos todos los la Claudia conserva lo ama porque uno lo encuentra adorado pero no se es un amor si es verdad y siempre uno los presenta y encuentran quién son más bacanes que uno los quieren más a ellos y después son ellos un amor y uno ¿a uno quiere ahí? ¿sabes? ¿a uno quiere ahí? siempre sí lo que pasa es que cuando 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 en algún minuto del día ¿no te pasa eso con el tuyo que de repente lo me da de lejos aunque lo estoy odiando porque es igual sí todo el rato pero como se me olvidó terminar la idea al principio que estábamos hablando como como está la mamita apestosa que encuentra que perdón por decirlo así pero como está la mamita agradecida a la cuarentena que está disfrutando este momento que ay que gracias Dios puede estar más con sus niños yo yo estoy apestosa pero en otro sentido porque yo tuve al principio de la cuarentena como que me pegué como una catarsis muy grande donde drené mucho y después de eso como que ahora me siento como más partner que nunca con mi marido como que digo ahora sí después de esto sí que ya estoy hiper segura de que este bueno es lo máximo estoy en un muy buen momento matrimonial yo creo que después de cuatro niños van a ir una buena o sea no o en verdad te sentáis y si esta cuestión no nos podemos ocupar como pushing ball el uno al otro por muy natural y humano que sea tenemos que en verdad funcionar 100% como un equipo o sea y si no somos un equipo y no nos apoyamos va a quedar la cagada entonces tenés que empezar a ponerte de acuerdo en cosas que antes nunca habían nunca nunca habían sido tema ¿cachai? porque resulta que yo soy la que dice ay chao que me hagan las tareas me lo di como pero el otro es súper responsable ¿cachai? entonces tenemos que empezar ahí también hay que yo no puedo decirle ay nada hay la tarea no pues tengo que hay que empatizar con el otro hay que estar ahí como hay mucho más más diálogo para criar finalmente si tenés que estar con los cabros más encima ser su profesora ¿cachai? oye les prometo a todos los que han visto el aperitivo hoy esto no está en pauta es más jefa y a todo el equipo la pauta es sin tener que preguntar se respondió sola gracias a otra invitada de lujo que hemos tenido Virginia ¿sabes qué? aquí hay algo además tú terminaste como hilando todo esto con lo que empecé en el programa lo que hablábamos de la última publicación de Velvet.cl el contagio emocional y la gente está más vulnerable que le duelen las cosas lo cerraste redondito yo ahora tengo que hacer un sorteo por eso no podéis participar ¿es que se van a ganar los audífonos? no, pero escucha que rabia mira mira antes yo mira y te juro que me hayan rabia porque encuentro que me decían los pasajitos así son más aparatos que esto estos son un poquitito más son no y además estos son mira los ricos que tienen que son como los ricos que tienen que son como mira sí sí como que estoy hay que pucha 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 si quieres le digo a Samsung que no es que la la editora me acaba de mandar vanina Rosenthal está haciendo una sugerencia muy inteligente que Samsung te mande un par de audífonos vanina Rosenthal que es la editora de revista a ver tú sabes doña vanina sabe de cosas y yo yo a la vanina Rosenthal chiquillos de Samsung le haría caso así a ojos cerrados la otra vez se me cayó en la harina es súper difícil oye momento necesito hacer un reloble de tambores virtual porque me acaban de mandar el video con el momento en que premiaron a el ganador o la ganadora ahí está yo estoy súper tecnológico estoy tan orgullosa de ti tú le metí le sacai la imagen entra y salí tatiana cruzleón arroba gmail bueno ahí se van a contactar contigo tatiana te acabas de ganar esta maravilla tatiana quisimos mostrar el video porque la la editora del apelitivo dijo que para transparentar las cosas para que todo el mundo sepa y vea que está hecho de verdad ahí tenemos la la forma tatiana más clara tatiana te ganaste los que eres linda de donde sacaste un plomón con una hueá blanca porque siempre tenés que estar preparada porque estaba escribiendo la receta que voy a cocinar después de hablar contigo ¿qué? sí ahora voy a cocinar pero bueno ¿en qué minutos vas a estar con tu marido? acuérdate a las nueve son diez para las ocho tienes razón no todavía no me puedes hablar no solo no no son dos minutos para la receta no si están todos en la cocina yo para esa cuestión me he relajado un montón los horarios están ¿sabes lo que me da risa? déjame cerrar con algo muy yo encuentro impactante algo de la cuarentena todo es normal todo el mundo encuentra que todo es normal entonces es normal que tu hijo te diga te odio es normal que coman galletas y no quieran comer oye súper normal súper normal es normal que no que que esté normal todo oye pero normal normal que uno llore tres veces al día encerrando el baño demasiado normal 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 oye ultra normal esta cuestión ha normalizado un montón de cosas esta situación cuarentena lo que yo si me hago cuenta Jordi te voy a decir algo te voy a decir algo que a mí me gusta harto el mola debo reconocerlo y va a ser lo primero que voy a hacer cuando esto termine me da lo mismo quedar como una superficial pero te debo reconocer que me emociona más cuando llega el paquetito que encargué que cuando estoy pagando en la caja un producto mi felicidad es mayor y uno no puede abrazarlo al joven que te trae el producto que tú y que lo cargas a China que lo cargas a China súper relevante súper importante es este un vivo muy profundo que ustedes pueden estar acá Perico Sánchez por favor haz la fila hay otro vivo con gente con sociólogos súper nosotros no estamos por eso nos venimos a reír y a compartir y a pero voy a entrar a Sara sí ¿dónde está la liquidación? ¿dónde está la oferta? a todo esto quiero agradecer que al fin me pude poner la blusa que me compré porque me la compré como dos días antes de que me encerró bien linda déjame decirte déjame 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 bueno por me decir pero para las únicas cosas que uno se puede como arreglar un poquito como en Perifolleros para estas situaciones estáis regia en todo caso imagínate recién paría ay perdón no estoy recién paría para cumplir dos años perdóname ay yo juraba que había sido hace poco no no tenés razón sí si la foto tu hija viste la mente ese nivel esto me pasa por tomar su piclona esto me pasa por tomar esa es tu hija sí pues tiene casi dos años pendeja rica se pasó para comérsela no espérate esta foto se me olvidó mostrarla qué linda qué foto más linda esto fue eso fue en troncoso en brasil y esta no no te vas a saber tú odiosa con un moño claro claro pero como con un moño de nado sincronizado bueno tanto así como por la y ella como con el moño de nado sincronizado esplendia soportable y bien te lo pegó que iba a ser nado sincronizado la otra vez me enseñaron y es pro no para qué lo vas a intentar pero no no es necesario no es necesario oye mira Rafita ¿sabes qué? me pasa lo mismo porque esta es como la segunda vez que te entrevisto no sé lo trazo para algo personal tenís 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 como un tenís como que como que como que así transitar a la gente en lo mismo que 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 los que no te conocen tienen de ti que como que subo y baja las emociones la cercanía lo lejano eres divertida frío la intensa como que además obvio para tener un matrimonio con cuatro hijos funcionando tenés que tener un nivel de inteligencia superior sobre todo inteligencia emocional tú que vas al como al facultativo mental al facultativo la mente ese sabes perfectamente de lo que te estoy hablando y la gente que tiene un poquitito de salud mental o por último inquietud por tener salud mental sabes lo importante que puesta que tan mío ay yo también a ti encuentro que tú eres lo máximo y estoy infinitamente agradecida de que me hayas invitado a este espacio para mí en verdad estos son momentos donde yo logro como desconectarme un poco de esto que sí es maravilloso Fer ¿está la Fer? ¿quieren ver a la Fer? ya obvio obvio como no imagínate la como cualquier duda que tengas Tatiana te lo volvemos a decir después que tú ganaste los audífonos Samsung por si acá me avisa hola ¿quién está que está linda hola Fer ¿cómo estás? ay que mía más buena moza guagua sí una guagua tú y además tu pijama tiene ¿qué tiene? ¿tu pijama tiene una guinda? ¿qué tiene? qué lindo eso que tiene ahí ¿qué cara pone la mamá cuando se enoja? ¿cómo están los guaguaos? ah pan pan obvio ¿qué? ¿qué de pan? obvio obvio ni tonta ni perezosa todo el rato obvio para que todas las mamitas no me juguen porque la mamita está despierta las mamitas las mamitas no pero ya saben acá hay otro y llegó otro ¿y qué tiene que le dispan hecho por ti? hola ¿cómo te va? ah no a ti mira ven para mostrarte la foto tuya que tengo que vi en el Instagram de tu madre ¿es tú o no? ese por ti hola linda los quesos come caben ver a esta edad ¿y cuál es el problema? si es de leche son quesos de verdad están hechos de verdad oye tú sabes que Instagram nos va a cortar en cualquier minuto nos va a cortar dice Virginia gracias yo no quería que se acabara no pues yo tampoco ¿hay algún invitado a la Isaipo? ridícula con la madre eso tú eres invitada de honor gracias por tu escúchame porque dijiste tanta hueva hoy día tanta hueva sensible tantas palabras lindas tantas cosas inteligentes eres como un ejemplo como de de cómo llevar la adversidad y la el estrés que ha significado esto y la miseria en la que estamos todos encerrados tenís neurona eres rubia pero tenís neurona no se alcanzaron a teñir pero hay que mantenerse firme nomás y que salgamos de esta luego que salgamos cuando tengamos que salir nomás yo no quiero ni meterme y que eso nos va a cortar tíralo chau Fer besito chau chau linda chau chau yo quiero mucho chau gracias por el libro y por el pan chau 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 linda quisida Virginia María magistral a mi juicio en este capítulo del apetitivo nos vamos en cualquier momento les voy a dejar el video de la persona que ganó los audífonos samsung tatiana nos vamos a contactar contigo para ver cómo te lo hacemos llegar ahí estás pero